Vamos a ver unos tres pasos para tomar captura de pantalla en este teléfono LG estilo 6 La primera y rapidito es usando el botón de volumen abajo Y botón de encendido presionamos a la misma vez Son tres diferentes Aquí está, entonces ya nomás está la captura de pantalla Podemos editar nuestra foto Y la segunda opción es bajando aquí la pantalla de notificación Y tocamos este icono que está aquí Y toma la captura de pantalla Y tercera opción es rapidito vamos a ir a ajustes Luego en ajustes vamos a buscar pantalla Y en pantalla vamos a barra de navegación Y está aquí solo botones y tocamos combinación de botones Y aquí tú puedes, ese es instantáneo Entonces aquí este botoncito lo puedes acomodar Deslizar y acomodarlo como por aquí Y lo sueltas Entonces regresamos a casa Y automáticamente se puso aquí en esa sección de barras de navegación Entonces por ejemplo si tocas aquí Automáticamente va a tomar una captura de pantalla Entonces este es lo más rápido que tú puedes hacer Sin tener que estar bajando la pantalla de notificación Nomás lo pones ahí y listo Vamos a ir rapidito a una cuarta opción Y esto vamos a regresar igual en ajustes Y luego accesibilidad Y en accesibilidad vamos a ir a motor y cognición Y aquí es touch assistant Lo prendemos Y se pone activar Se pone este icono de accesibilidad aquí en tu pantalla Y va a estar ahí siempre Entonces por si Algo rapidito nomás Aquí puedes subir y bajar volumen En dado caso que se descompone Los botones del teléfono Igual puedes ir a teléfono Desde regresar a casa Principal de tu teléfono Tocando la casita Este activar Desactivar O bueno Por ejemplo apagar la pantalla Y cosas así Vamos a siguiente Y este Aquí está captura de pantalla Ok Entonces más tocas aquí Y tocas captura de pantalla Ahí está Entonces ya se tomó la captura de pantalla Y este Puedes editarlo de igual manera Entonces aquí Esas son las Las cuatro opciones Que tú puedes Tomar captura de pantalla En tu teléfono LG estilo 5 Y bueno Pues ya nomás en galería Pues aquí están Todas las capturas de pantalla Que tú has tomado Y este Y bueno Eso es rapidito Si nomás quieres Apagarlo Pues nomás vas a accesibilidad Sigue los pasos que hicimos Para apagar el El menú de accesibilidad En tu pantalla Ok Muchas gracias por escoger mi video Este Avísame si hay una otra pregunta Que tengas en sección de comentarios Con mucho gusto Buscaré tu La solución de tu problema Y este Visita mi canal Busca mis videos Aquí tengo Tutoriales Para este teléfono LG estilo 5 En dado caso Que llegues a olvidar El patrón Pin o contraseña Por ejemplo Aquí Este Tengo Accesos directos De cómo abrir la cámara Sin tener que Prender la pantalla Y poner tu pin Si estás en una situación De emergencia Y tienes que tomar Una foto O video En ese mismo instante Nomás toca dos veces El botón de encendido Y te abre la cámara Si no está prendido No te va a funcionar Entonces siempre Prende todos los accesos directos Que tengo En este tutorial Son cuatro Este Diferentes Trucos Que tú puedes Abrir A ciertas aplicaciones De manera instantánea En tu teléfono LG estilo 6 Para que estés preparado O preparada Cómo hacer las letras Más grandes Cómo hacer el icono De las aplicaciones Que se vean más grandes Dado caso Que Para que no forces La vista Este Entonces También cómo hacer Reseteo de fábrica Desde el menú Del teléfono Este Si la pantalla Se pone Por accidente Se pone blanco Y negro También tengo Tutorial Los pasos Para que puedas Cambiarlo Cómo cambiar El idioma Del teléfono Si se puso En ruso En chino Inglés También Cómo formatearlo Con botones externos Del teléfono Si no puedes Entrar al menú Para formatearlo También si por accidente Se activa El Talkback O voz Interpuesta Que le llaman Ups Que se llama Cómo forzar Reseteo de fábrica Cuando no puedes Entrar al menú Y resetearlo Usando los botones Externos del teléfono Y cómo apagar Voz Voz A lector de pantalla O talkback Que tocas La pantalla Hay una voz Que te dice Que estás tocando Por ejemplo La tienda Android O contactos O cosas así Entonces es muy útil Para personas Con baja visión O ceguera Porque ellos Pueden usar el teléfono Sin tener que mirar La pantalla Entonces Esa aplicación Es muy buena Entonces Aprovecha mis tutoriales Por favor Suscríbete al canal Como dije Y dale un like Al video Y cualquier comentario Avísame En la sección De comentarios De este video Para que ellos Sepan Cómo te puedo ayudar Muchas gracias De este video